Gracias a este club de viajes, señores. Yo antes viajaba una vez al año y yo era feliz, vamos. Yo no sabía lo que era la felicidad hasta que conocí Dragorian, señores. Hace tres años no viajo una vez al año, sino viajo cinco, mínimo cinco. Y muchos dirán, no puede ser. Vayan a mi Instagram, familia. Vayan a mi Instagram y ustedes verán si es así o no. Estoy cumpliendo uno de mis sueños más importantes de mi vida. Algo que yo pensaba que era, no imposible, porque en la vida imposible no hay nada. Pero sí, lejano, inalcanzable. Yo decía, bueno, Dubái. Bueno, señores, hoy estoy en Dubái, pero no solamente estoy yo con mi marido, sino estoy con mi familia, parte de mi familia traboriana, señores. Que son parte de esta locura, disfrutando de un pedazo de hotel, de un río, señores. Cuatro estrellas, todo incluido, que a mi comunidad latina, cubana, le encanta. Señores, gracias a mi club de vida. Gracias a Traborian, estoy aquí cumpliendo mis sueños. ¿Ven? Disfrutando con mi gente, con mi familia traboriana. Hechos amigos que se han convertido en familia. Que eso no tiene precio. Yo estoy en estos momentos sin palabras. Para todas las personas que siguen pensando. Traborian sí, Traborian no. No sé qué, señores. Si siguen comprando por Booking o Expedia. Le estás regalando tu dinero a lo bestia. Tu tiempo, porque estás trabajando para irte de vacaciones, como lo hacía yo una vez al año. Y no como quieres. Sin embargo, todas las personas que somos parte de esta compañía. Ay, Dios mío. Que recuerden que no hay contrato, no hay permanencia, no somos timeshare. Podemos quedarnos en el hotel que querramos que nos dé las ganas. Yo quise este, todo incluido, primera línea de mar. Ay, Dios mío. Yo no quiero llamar a nadie y decirle. Yo quiero una habitación. No, yo me la saco cuando quiera con mi traversal. Señores. Que para el que tenga freno. Esto no ha hecho más que empeño.